Saludos mis queridos amigos, yo soy Joyce Pagani y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Hoy tenemos decretos para vivir mejor y el mensaje de hoy es no permitas. Hoy que está finalizando el año 2023, no permitas que nada ni nadie te robe la paz de tu mente y de tu corazón. Si hay algo que te atormenta, que te robe el sueño, recuerda que nada requiere tanto esfuerzo ni tanta desesperación. Lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que es para ti, se manifestará. Solo relájate, confía, todo está bien. Descansa, suaviza tu camino. Pon todo lo que te preocupa en las manos amorosas y divinas de Dios. Cuando todo esté listo dentro de ese plan y ese orden divino, simplemente se manifestará para tu mayor bendición, para tu mayor bien y el bien de todos, en una armonía perfecta. Así que abre todos tus sentidos al abanico de posibilidades que ha de ser. Abre a todas las posibilidades como te estoy diciendo y no te aferres a un solo resultado, porque quizás tú estás viendo limitadamente y el universo tiene muchas sorpresas positivas para ti. Así que no te agobies, no te abrumes. Solo mantente receptivo y atento a los mensajes y a las oportunidades de realizarte y ser feliz. Recuerda que la felicidad es una actitud y no quiero que termines el año con preocupaciones, no quiero que termines el año con tristeza, con melancolía, con lágrimas. Vas a terminar este año con gratitud, con amorosa gratitud por todas las bendiciones que se han manifestado. Olvídate de quejarte, olvídate de lo que no pasó, de lo que no llegó. Quiere a quien te quiere, quiere a quien se preocupa por ti y agradecelo todo, a todos, todos los días. Recuerda que nadie está obligado a quererte y todo el mundo que te dé algo te lo da con amor. Así que hay que agradecerlo todo, las alegrías, las alegadas tristezas que son lecciones, todas estas cosas maravillosas que se llama vida. Agradece tu vida. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Que este año 20-24 sea el mejor de tu vida. Que se manifiesten todos tus sueños y comienza desde ahora a ser feliz, a sentirte feliz y agradecerlo todo. Una vez tú agradeces, viene la abundancia y no hay sensación de ninguna escasez. El amor comienza en ti. Si este mensaje te ha gustado, conéctate conmigo en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, en nuestro canal, en nuestra página www.house.com. www.thehealingangels.world Donde encontrarás muchísimas herramientas espirituales. Además de que si pones tu correo electrónico, te van a llegar mensajes como estos todos los días, gratuitamente, a tu correo electrónico. Así que mil bendiciones que este año 20-24 sea el año maravilloso. Y después que tengamos salud, después que tengamos un techo, mira, todo lo demás es por añadidura. Así que un abrazo gigante y que los ángeles te acompañen siempre. Soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Un abrazo gigante. 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 Gracias.